Yo no sé si las esposas vienen a traer los pañales o vienen a defender lo que es suyo porque ya están aquí. ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡Tantas mujeres preciosas! Aquí tú, ok. Tú dime, mi amor, ¿dónde? Vente acá, vente a camisas. ¡Tantas mujeres preciosas! ¡Bienvenidas! ¡Gracias! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Que me fui para abajo! ¡Ay, no! ¡Si yo no me gusta! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Casi me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡No te ahogas! ¡Me hubiera caído yo y si me ahogo manita yo se voy! ¡A mi Lucy se sienta acá la pierdo! ¡No sé! ¡No sé! ¡En llavero buscando! Oigan, pues bienvenidas aquí a la pregala, este, Brenda Besares. ¿Cómo ves? Otra vez. Hola. Bueno, Eligia, mamá de Brigitte. ¡Qué mamá! ¡Qué mamasota! ¡Qué mamá! ¡Tan guapa! ¡Estás rompiendo en las redes, eh! O sea, con los hombres. ¡Trabajando! Ahí le escriben mamacita, mamacita. ¡Ay, mi! ¡Ay, cómo! Tenemos una nueva, Jimena. Y ya me tocó. O sea, no te habíamos conocido nunca todavía. Bienvenida a la pregala. Muchas gracias. Eres igualita. 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 Acaba de decir. Esa hermana de Mariana. ¿Estás igual bienvenida? Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, bien, bien. Tendrá que pasar a lo que tenga que pasar. Estamos aquí disfrutando el proceso. Y Susilú, ¿qué me quisiste copiar? ¿Mi vestuario o qué? Ya. Pero yo soy tu mini, tú. Mi mini, mi mini. Soy el Domi. Me mandaron a ver si funcionaba y detrás de mí venía Susilú. Oye, lo peor que yo también venía de rosa y me cambié. ¿Por qué todos habíamos elegido? Pues porque estamos conectadas. Yo también. Yo también. ¿Qué tal la vida? No, bueno, lo elegí, pero me cambié mi casa. Dije, no, mejor el plateado. Pero sí. Mi mini. Me trajo un arrojado fabuloso. Pero dije, no, mejor el plateado. Mejor el plateado. Para brillar. A ver, quiero preguntarle, ¿qué pasa con estas mujeres que entraron? Dos hombres en especial, ustedes. Dos hombres tipo de así de, ven, Mario, nuestro tío. Pues ahí, no sé, Arad, Arad. Sí, una persona mayor. Oye, ¿qué va a decir? Y en la segunda semana, tercera semana, empezaron. Arrasando. 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 O sea, mujercita, jovencitas, que mi papi Yugar, que de no sé quién, que de el otro. ¿Sabes la cantidad de tisleos que le hacen que hasta me reenamoro del señor? Qué cosa. Sí, le toman las mejores tomas y les ponen las canciones. Las he visto, las he visto. ¿Estamos inocupadas? Tu Brenda pasó a ser un galán, Mario. Oye, es que amo tomar café contigo y lo abraza por atrás. No, Arad no me ve como ve a Mayito. Viste como el meme, quédate con quien te vea como Arad ve a Mayito. Es terrible. Ya, yo ya veo a Mayito en dueña y señora de mi casa. Y las tías, las tías, todos nos enamoramos de las tías. Como lo máximo. Olga y Rita. Olga y Rita, sí, exactamente. Sorprendidas nosotros porque obviamente no esperábamos. Casi siempre pasa que cuando entras a la escuela o a un lugar de trabajo, alguien pudiera no caerte tan bien, pero pasa el tiempo y te das cuenta que es tu alma gemela. Y eso fue lo que pasó. Al principio de la primera semana era de, bueno, que si no, que si porque es televiso, que si porque esto, que si porque trae, que no. Y hoy el abrazo que le dio cuando volvió, Mayito. Las palabras que le dijo en la cocina, en la cena de la última, yo lloraba y lloraba. Yo decía, oh, yo quiero una esposa. Y Arad le sacaba la vuelta a Arad. Yo porque no lloro, pero también sentí feo. Ay, sí, adorados. Fue una palabra que a todos. Ya nos quedamos. Mira, ya mis hijos tienen padrastro. Ya nos vamos. Ah, ya hermano, familia. Ya, sí, sí, ya nos vamos a ir yo de crucero. A un crucero, a Italia. Pero les aviso que me van a tener que incluir también. Porque ella pasa a ser, o sea, Brigitte ve a Arad como, con todo respeto, como papá. Sí, claro. ¿No? Como mi papá de aquí. O sea, se convirtió como Mayito, una familia. Mayito, el tío buena onda que puede ir a pedir consejos. Las tías y las sobrinas. No, y Brigitte ya pidió. Ay, hoy es el cumplea de Brigitte, ¿no? Mañana. Mañana. Bueno, y Brigitte pidió que si se queda hoy, quiere que las tías... A mangos. Que regresen sus mangos. No, 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 no. Quiere que las tías la vayan a visitar. Oye, pero las tías no se pueden ir. Tienen que estar en el cumpleaños de la Brigitte. Oye, y Brigitte nos ha enamorado también muchísimo. Igual, como decía Ceci, igual Brigitte al principio, como que decíamos, ay, Brigitte, esto, Brigitte, lo otro. Y de verdad que qué temperamento tiene la Brigitte. Siempre está ahí como tranquila. Muy analítica, ella estaba observando a sus compañeros, su conducta, no los conocía a varios de ellos, no había convivido obviamente con todos y le tocó eso, pues analizarlo para poder encajar con cada uno y... A ver, y se ha salvado ya cuatro nominaciones. Así es. Es fuerte, como dice, soy chiquitita, pero no creen que soy débil. Sí, eso lo dice. ¿Por qué Brigitte no debe de salir el día de hoy, además de lo que ya conocemos de ella? Porque no debe de salir, porque es una niña fabulosa, es una niña que ha desarrollado una personalidad impresionante en la Casa de los Famosos, adora a todos sus compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Tú habla, tú habla. ¿Qué me pasó a mí? Ahí está. Entonces, bueno, aparte que todos sus fans la adoran, la aman, es una cosa, es una revolución impresionante. Impresionante. Yo me acuesto todos los días a las cuatro de la mañana, en relación, o sea, conectada con los fans. De todos. Todos estamos mirando hasta las cinco horas. Yo necesito lo que me desmaquillo y me voy así. Ay, sí, sí, sí. Y ya lo pones el celular en la almohada de al lado. Y me duermo así. Es verdad. Ay, dime. Me dime. Ay, perdón, mi hijo. No, quítale, dale, dale. Me dime, ¿cómo ves a Mari? Pues yo muy bien, creo que tiene una estrategia que adentro, ella está muy segura que es la mejor. Sí. Tiene organizada la cocina, no le falta comida a nadie, tratamos de dividir. ¿Y así cocina en toda la familia también? ¿Le encanta cocinar? Pues, ¿qué parte estamos viendo? Le encanta cocinar. No, ella de hecho, a mí, para mí es un reto que ella cumplió porque ella no cocina. ¡Ah, no cocina! Ella lo dijo, ella lo dijo. Ella lo dijo en un inicio, yo no cocino. Ella, para mí, es un orgullo que ella esté ahí. Es una posición que ella tomó y les digo, estoy muy orgullosa porque sí les está gustando. Creo que solo Paola había dicho, no, a mí no mucho. Pero luego escuché Potro, sí, de repente en la cocina, oye, que recapasta. Pero que no siempre todo te sale bien en la cocina. Ah, no, claro. Y menos, creo que para tanta gente. Claro. O sea, dividir porciones, hacer que una cantidad, que una, que te rinda para toda la semana y dos, que ese día alcance para todos. Y que tenga buen sazón. Y ahora con el 50% del presupuesto. Y sin dinero. No, y he visto todo el fin de semana, de verdad, que he estado en el 24-7, veo que Mariana tiene la comida en el búnker y que va a Arate y agarra la salchicha. Ah, sí. Y que va no sé quién y se para los huevos. No, yo quiero decir, la escena donde estaban Brigitte y Gala robándose los mangos, así como niñas, es de verdad, es la cosa más adorable y divertida que he visto yo casi nunca. Yo casi nunca, hasta lo que he visto. Yo no te imagino nada. Tengo que ser un mundo tan grande que te quieras robar un mango de que digas, o sea, quiero ese mango. Sí, de ahí viene, de ahí viene. Me encanta el mango, ese fruto favorito. Entonces, imagínate, cuando ve los mangos, ella no se imaginó que le iban a llevar mangos a la fiesta. Y aparte, ha estado pasando hambre toda esa semana. Y aparte, ves que lo no, parte de su comida, porque yo soy más chiquita, puedo comer menos. Claro, dice, por favor, si no he comido toda la semana, déjame mi mango. Pero Mariana ya dijo... Ándale mañana. Le voy a mandar un camión de mango. Ya traigo en mi cajuela. El guacal. ¿Está aquí con manos? El guacal. Yo ya me vengo preparada para lo que venga. Oye, pero Mariana ya dijo que si no se lo come, si tú no te comes tu comida, que no la puedes donar. Que se va para todos. Ya, ya, ya. A ver, a ver, dime. Cuéntame por qué. Mira, te voy a decir qué veo yo. Porque una cosa es lo que ella piense, que en el momento en que ella salga, ella les explicará sus razones. Lo que yo veo desde afuera, conociéndola. Ella es súper organizada. Eso sí lo tiene arraigado en sus raíces. O sea, es muy organizada. Entonces, pues ella divide en porciones iguales. Y hay muchos que han dicho, oye, pues yo como menos o a mí esto no me gusta tanto. Y nos pasa también en casa, ¿no? Oye, pues que si el esposo come más que la hija chiquita o que uno o así, pues te lo dicen y va separando. Yo creo que ha sido muy equitativa con lo del mango también. Qué risa lo del mango. Pero justo también pasa eso, ¿no? Me gusta el mango, me chupo el mango. Me dijeron, porque no ha sido equitativa, definitivamente no. No ha sido. Y con todo el respeto que me mereces. A eso venimos. A eso venimos. A eso venimos. Venimos a platicar y a ver opiniones. Bueno, así equitativa. Siento que allí hay algo personal bastante fuerte desde un inicio. De hecho, ella lo mencionó en la mesa con Mario. Dijo que antes de entrar lo platicó con su esposo y dijo que ya ella lo había declarado. Yo con Brigitte. Decretado. Yo con Brigitte me voy a llevar mal. No sé por qué. Pues lo mismo me pasa con Mario. Se predispuso. Esa es la palabra. Se predispuso. Y así ha sido. Yo pienso que a lo mejor está influenciada o manipulada de alguna manera. Yo quiero entenderlo así. Es una adulta. Manipularon. Manipularon. Podría ser su madre. Yo tengo su edad. Yo tengo la edad de Mariana. Entonces, la verdad, en lo absoluto. O sea, sí, algo ha pasado allí realmente. No ha sido de mi total agrado, pero todo cae por su propio peso. Yo difiero también con mucho cariño porque obviamente hemos visto una Mariana que esconde comida, una Mariana que esconde el mango. Digo, como adulto dices, va a cumplir años, quédate con el mango. Y a los otros les pones cereal o yogurt o algo y lo haces así más o menos. Pero siento que ella traía un tema ahí. Sí, personal. Digo, yo no tengo nada en contra de ella ni en contra de ella. No, 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 pero obviamente con todo el respeto el mundo del juego está adentro. Adentro es el juego y aquí me lo único que es. Pero estaba en la fiesta no nada más con los mangos. Creo que eran unos pies o algo y Mariana nada más daba la vuelta y así y en tuppers guardando toda la comida. Y ya juntando porque la semana que viene tiene 50% de presupuesto. Pero a ver, mi Jime, ¿por qué crees que se tendría que quedar Mariana? ¿Por qué la gente tiene que salvarla? Yo sí creo que en su orden, ella ve el tema de la comida, ayuda mucho porque es de las que más hace en la casa en cuestión de limpieza, organización, que la comida rinda para todos. Esas cosas que dices que a lo mejor uno lo puede ver malo, el oye, va con su topper, ¿no? Como tía. No, no, pero yo le decía bien. No, claro. A lo que voy es que es algo positivo, ¿no? O sea, está preocupada por, oye, tenemos el 50% y es pensando en todos, o sea, en toda la casa. Oye, tenemos menos comida. ¿También es su team? ¿En su team? Por Team Tierra, porque los demás no piensan. Sí, porque ahora, ese también es un tema que, eso sí puedo decir, Mariana, sí afuera es muy complicado el ser hipócrita, ¿no? El doble cara, y justo lo dijo en la cena, ¿no? Que con todos en la cena decía, ya jefa, ya vámonos, ¿no? Porque si no llega un punto en el que es un punto en el que, oye, pues yo me peleo contigo dentro de la casa, ¿no? Nos dijimos cosas, yo no puedo salir y decir, ¡ay! Jijiji, jajaja, ¿no? Afuera sí, porque afuera ya es la realidad. Pero dentro del juego es, le cuesta mucho trabajo, el, híjole, tuvimos un encontronazo y ahora ya te sonrío y nos tratamos súper bien y hacemos como si nada, no puede. Y se nota, ¿no? No lo puede ocultar, o sea, se nota. Llega lo dijo, que no era hipócrita. Exacto. Y la veíamos igual, yo friega y friega con el viernes, pero es que yo el viernes no me puse pedo con ello. ¿Qué pasó el viernes? El viernes te echaste toda la fiesta. Toda, y Mariana como que de repente yo la sentía incómoda por ese pleito, por lo que tú decías, y luego se iba y empezaba a platicar con él, y veía esto y veía lo otro. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal!